¿Qué es la fotografía taurina? La fotografía taurina tiene una perspectiva desde mi punto de vista muy diferente al resto de las artes. Y voy a comenzar con una frase contundente que aplicamos en los fotógrafos taurinos en general. Y es, digamos que, definirla como el arte a través del arte. Y lo explico. Dentro de las distintas artes y de las distintas posibilidades que hay de ver la tauromagia, tenemos la fotografía. Y la fotografía la hemos relacionado siempre con el instante. Lo que Cartier-Gresson llamó un instante decisivo. Si en la tauromaquia lo que nos queda en la retina es el instante y es el momento, nada tan atractivo como la fotografía para buscar, una vez que tenemos la memoria, ese instante que configura luego la historia de la historia. Y dicho esto, voy a hacer un recorrido que puede parecer histórico o cronológico, pero voy a empezar por el final en un planteamiento rapidísimo. Actualmente, la fotografía taurina sigue estando vinculada al torero de manera directa y a todo aquello con lo que se relaciona con los toros dentro y fuera de la plaza. Porque una cosa es la lidia y otra cosa es todo lo que tiene que ver con la tauromaquia en general, que es un planteamiento que quien no conoce este tema, quien no conoce la tauromaquia, quien no la admira, quien no la protege o difunde, no puede respetar. Y por eso hago este planteamiento desde el final. Los fotógrafos taurinos actualmente siguen vinculados a la intimidad del torero, a la intimidad de la fiesta de los toros. Y se plasma esto con los reportajes que aparecen continuamente en la prensa o aquellos reportajes que se conservan y que conservan los propios toreros como memoria y que luego constituyen anunas excepcionales. Haré un recorrido histórico ahora para decir que desde el momento en que aparece la fotografía, hacia 1839, porque es un año de presentación, desde ese momento todo el tema taurino se vincula a la fotografía y además la utiliza como difusión. Nada tan evidente como la fotografía para difundir el tema de la tauromaquia porque hace posible, mediante un objeto o un artefacto cuasi perfecto, que es la fotografía, la difusión de la imagen del toro, del torero y de la tauromaquia en general. Esa difusión, esa cantidad de imágenes que se reparten, que se venden, que se comercializan y que se regalan también, es lo que ha posibilitado una comunión entre los personajes que protagonizan la fiesta de los toros y aquellos que están interesados por esa fiesta y por ese momento crítico. Cuando en 1860 el gran fotógrafo francés fincado en España, que castellanizó su nombre, que era Jean-Lohan, y que luego cuando muere quiere que le entierren con el nombre de Juan Lauren, cuando ese fotógrafo decide hacer por primera vez un reportaje en una plaza de toros para que cuando llegan los aficionados por la tarde tengan a su disposición las fotografías de los toros que se van a lidiar, está marcando todo el trabajo que se hace a posterior. Cuando este fotógrafo acude a la casa del torero para hacerle en su intimidad esas fotografías en las que aparece vistiéndose, en las que aparece después saludando en la plaza y en las que luego vamos a verle salir en triunfo o en fracaso, que también los hay en esa fiesta de los toros, cuando hace esto Lauren está marcando todo lo que va a ser el desarrollo de la fotografía taurina hasta este momento. Por eso la selección de un instante en el tema fotográfico es tan difícil, porque la fotografía ha seguido en millones de imágenes la fiesta de los toros constantemente. Y lo ha hecho desde esa época en la que Lauren pone esa trayectoria y luego hace fotografías deteniendo instantes en la propia plaza, hasta hoy mismo en la que muchos fotógrafos están todavía acompañando a los toreros en su vivir diario y haciendo los reportajes en el campo o donde sea necesario para difundir la fiesta de los toros. Sí quiero citar algunos de los clásicos, porque es evidente que si habláramos de pintura, pues citaríamos a grandes pintores. Y en la fotografía creo que se deben de citar a los clásicos reporteros que se han considerado sólo reporteros a principios del siglo XX y que sin embargo han sido los grandes difusores de la fiesta de los toros, que son Alfonso, Serrán y Mateo, y que cubren tres aspectos. Hay muchos más, el Eduardo Medo, la Cochilla, el siglo XIX. Pero estos fotógrafos acompañan a los toreros desde que por la mañana se despierta hasta que por la noche se acuestan en triunfo o en fracaso, como decían. Cuando el gran reportero taurino Alfonso acompaña a Belmonte en toda su trayectoria, desde que se viste para debutar en Madrid hasta que se retira y va a torear en Francia y durante esos 20 años hace un reportaje que le denomino reportaje en su conjunto, que son cerca de 200, 300 imágenes en placas de cristal. Y hoy hacemos la lectura, y o Belmonte, como podría citar el gallo, Gallito, como podría citar el gallo, su hermano, Rafael, o como podemos citar cualquiera de los toreros contemporáneos, ante, o cualquiera de los grandes. Cuando este fotógrafo, estos fotógrafos, nos acompañan a estos toreros, lo que están haciendo es historia de la imagen, historia de la tauromáquia, historia de España. Y lo que hacen es nada más y nada menos que tener la memoria colectiva de lo que el pueblo quiere en relación a esas fotografías y a esa imagen. Y un apunte más que me parece muy interesante y que tiene que ver con el trabajo que se hace por los fotógrafos en los estudios durante el siglo XIX. Como el aspecto cronológico, lo he ido llevando hacia adelante y hacia atrás, según me he interesado en esta breve intervención, diré que la fotografía en los estudios ha sido clave también para popularizar la imagen de los toreros. No en mano, cuando en ese difundir de la fotografía, cuando los toreros llegaban a la plaza, llevaban tarjetas postales para el reparto, pero esto tiene su origen en grandes fotógrafos que incluso habilitaron sus estudios para hacer de manera especial fotografías y retratos de los toreros y hubo muchos especialistas en ese campo que procuraron que se hiciera coleccionista. Vuelvo al aula, cuando hacía el card de visita, el card de visita en tamaños reducidos, el tamaño de tarjeta de visita, que llegó a imprimir en su laboratorio cientos de miles de fotografías de los grandes toreros. Luego esto se repite en los años 20, se repite en los 50, se repite con los aparicios, se repite con los litris, se repite en la actualidad y aún hoy eso se ha mantenido y se lo debemos a los grandes fotógrafos del XIX que se volcaron en esa trayectoria. Y ya por último, y para terminar, quiero decir que la fotografía taurina ha sido tan atractiva que si llegáramos al anidotario tendríamos que quitar miles de ejemplos, pero quiero hacer un recuerdo a uno de los grandes fotógrafos taurinos que fue Finezas, un autor valenciano que fue nada más y nada menos que quien vestía a granero hasta que mata el toro el 7 de mayo del 22 en la Plaza de Madrid. Tanta es la vinculación de quienes acompañan a los toreros con ellos que cuando Finezas decide coger la cámara es por hacer homenaje al torero al que había acompañado siempre y por dejar constancia y memoria de la tauruma que a través de la fotografía ya no con su maestro y con su toreo, sino con el resto. Estas colecciones que se conservan y que conservan evidentemente todos los centros de documentación, museos, bibliotecas, archivos y que el Ministerio custodia son la memoria colectiva, insisto, del pueblo y por eso este trabajo tiene tanto interés para mí. Muchas gracias. Gracias.